Los nuevos descubrimientos revelan al mundo a medida que National Geographic transmite también la serie de estas cuatro partes secretos de los mayas a partir del día domingo 17 de marzo a las 8 de la noche, horario Guatemala. Será un episodio por domingo. Nosotros queremos que el mundo entero conozca lo importante que es la civilización maya. En nuestro documental, todos los hallazgos estarán representados en asombrosos y modernos mapas digitales, por medio de una aplicación de realidad orientada que transforma los datos aéreos en una vista del terreno que fue diseñada exclusivamente para este documental. La tecnología de este descubrimiento es clave, ya que permitió que no se tenga que cortar ningún árbol para mostrar el paisaje subterráneo. Creemos que a partir de nuestro especial que se emitirá en 171 países, en más de 45 idiomas, el mundo entero va a conocer lo que se sabe hasta el momento de esta gran civilización. En National Geographic apoyamos año tras año a exploradores y a científicos que quieren saber más sobre el mundo que nos rodea. Es tan así que el 27% de las ganancias de National Geographic Partners son destinadas a la National Geographic Society y reinventidas para financiar a investigadores y exploradores en trabajos en ciencia, en conservación y educación para extender nuestro conocimiento del planeta. ¡Gracias!